Música 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 Aba ntubalimba, lakwa gala, lo ina ocho ina Aba ntubalimba Aba ntubalimba Aba ntubalimba, lakwa galu alero, pencha akuchawa Chitufu nyobu wesika, aba ntubakuchawa Leka mtumulire kwe, anja gala ngato ina kakwakulizo Mtutumulire yesi ekatu wa galanga taina kakwakulizo Kanesi tenawa kutondwa Yesu wa ichimuli, lecha loza kasana kulu mata Kulimata, tanoke bagamba, agatafa Agatafa Aba ntubalimba Aba ntubalimba Aba ntubalimba Aba ntubalimba Aba ntubalimba Agatafa ¡Gracias! Amina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estábile, ya estábile. Kato onda mulunji nyo, muka mawafeyeva zigue, oyo, ata tuleso kuzikirira Kosani la odala, echigambo chechogira, mtikurusozi sayoni, walibawo abafikao, walibawo abawona Olu kuna naruno, lututegeke dua, mwanyinazi, mosajakwe, mwana goobwala, mwana gooblenzi Tumere muabo, abafikao, kurosozi sayoni Fetule moku zikirira nababa zikirite, nababa genze nebienzi We lukungana, luafe, luno, lupua simbuli la dala, okufa mchitabochogu bereberie Esulapi, okufa kurunyiridio wekuminomunana, paka kurwabili mwenya Nga guwe musinji, ogwe bi awa ndi, kibwabiona Ebyogira kufumbu, ebyogira kumaka, yonda jolie yu Eranga mchawandi, kibwachino We wali definition, eye guru E guru, weli funula, obufumbo obama Definition, obenzi funula, eye guru Sangibwa mchawandi, kibwachino Lupenebedie esulapi Olu nyiridio kufakulokuminomunana, paka kuruwabili mwenya Yona jolie yu Mba niriza nyo Mbani ngana luno Oluo kudaburula Oluo kuzibwa oboja Oluo kubela restaurant Katonda ngazuki zabiona Waliwe biyatu fako Waluwe bibatu nyagako Ebyatu gendako Mubutamanya Oborusi Ngatuali tuweba se Omubi Obomulavi Na hatu hitakulita laba Kadibiona Bietuanyagibwako Ebyatu fako Mubusilusilubwa fe Ebyonebitu gendako Olu kunga naluno katondalu Tutekikende Umuakaguno Ukwela nga Tuzibwa oboja Ngatu zayo Kumusinji Omusinji Gwekanisa Omusinji Omutufu Ogwamaka Ngaie Designer Era maker Omutandisi Wamaka Omutandisi Era omutonzi Wabagalana Eya tukola Eya tuhumboyo Eno divine Kolo Atuita Tudejali Tukomeuo Atudabudule Fenanga Tueke Veda Tukate tuwako Lirobu Benje Mubufumbo Mwafi Ababulimu Ate Ngera Eno divine Warning Mkimwe Abatekateka Mumasao Chebujia Mofiucha Mubisera Bia Mwebio Mumaso Mwlemokolo Benje Webumu Ngaba Muku Febwe Tuzenga Tukola Uwatu Tomena Eriyatu Bako Linokonde Ele Ngaligenda Mumakaga Fe Gona Monsio Na Tueba Za Katonda Ntuguno Gwemulembe Ogunyuma Ngoruku Nganaruno Katonda Wafi Aluhunyi Siza Ama Wanga Gona Kuhita Radio Kutivi Kusho Media Platform Za Zona Ezenja Ulo Platform Zetwe Gatiram Kumotimba Gano Kuh Facebook Kuh YouTube Kuh Twitter Kuh Instagram Wona Kuh LinkedIn Katonda Wafi Mulonji Mulonji Nyo 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 Elagwe Yonajori Lunolukunga Nalutu Alenga Chikuru Nyo Kondeli Eliveri Katonda Wafi Ngali Twitter Mumukwano Omunji Tukomewo Jali Atudabidi Ze Atuhute Mude Atunazeka Kasoto Kasitani Konaka Abadeya Tusiga Obusabu Nabu Abadeya Tumala Bionna Sitani Bialia Tuambaza Katonda Wafi Mwete Gefunyo O Kutusu Mululira Mulukunga Naluno Nga Zibula Amasoga Agomo Oyo Nagomo Bili Tulabe E Bintu Mundaba Ya Katonda Mundaba Tukorenga Okulagira Mwukama Mubu Mwereza Owe Nja Ulu Mwukufa Mumasinzizo Agenja Ulu Mwakaa Agenja Ulu Mwukama Mbalese Joli Nekuluna Kunoro Njini Oloro Alero Mwukule Okumanya Kwafe Nukutegira Kwafe Ngotufuka Kwafe Na Mafutago Agomo Omutukufu Mwukama Olete Okulunga Mizua Okutegira Nukumanya Okuvira Dara Joli Kunamurondo Yomukama Bietu Igabiona Okuvamuruko Nganaruno Bietu Somese Bwakaa Bionamukama Bichuse Obulambwa Fe Bichuse Amakaga Fe Molinyali Yesu Biteke Abo Abateka Teko Kuingira Hili Otuli Abagalana Abateka Teka Kuingira Maka Mkama Tuteke Luteke Lue Wam Fena Tuwebuo Mukisa Na Abo Orede Abali Mubufundo Fena Mkama Tuyambile Wam Oletoku Somurua Wetu Ako Lensobi Tuene Nyachitange Kabaka Waba Kabaka Sonyu Utalibu Tokir Vubwa Fe Bwona Mbigambo Mbikow Muntambula Moneisa Tukusa Bietuzenga Tutamblida Mgatukusa Kusa Banafe Bionebio Mkama Urualero Tuyene Nya Molinyari Mkama Yesu Kristo Tuzasile Chitange Kabaka Waba Kabaka Gwomuli Ango Kwe Gulu Tugulide Mkama Tugulide Mkama Awatukufuwa Wali Mchifocha Wali Awakwekerwa Mkama Uwabotuteka Faba Nababa Sejoli Mkama Amagezi Tuganonyo Mkufajori Wayogereli Mchetabochaya Kobo Esure Moro Kutano Ndiya Webuka Mumagezi Sabeka Tonda Atama Aligamuera Mwereli Feno Mkama Ababa Mkukukumanya Mkukukumanya Entambu Sayamaka Entambu Sayobufumbu Tuko Mye Wojori Kwa Mutandi Siwabu Otu Wama Gesi Otulunga Mye Tu no nye, o kulunga mizua, o kufajori. Tu no nye, o mkwano guamukama. O mkwano guamukama, o mkufajori. O bulunji guo, o mufajori. Tu no nye mukama. Tu no nye, mkwano guamukama. Tu no nye, o kusasiwa mukama. Tu no nye, mirembe chomukama. Ejifajori. Tu no nye, chitange. Echitiwa chomukama. Chike, chimamirobuna mbuafe. Chimamira makagafe. Chimamira abana bafee. Abali mchifo chino, donabu usizako lukunga naruno. Mungeri zona, o kuita kumikuto ejenja ulo. Mkama, tusizinka nire wamu. O sumureti sacho. O bulunji guo, o kwa galako. O tukorele mufena wamu. O mulimugo mukama. O tusanyuse, ngotu dizayesanyulio. Mumakagafe, mbufundo duwafe. Nafefena, tuwele no objulisi mukama. Nga tugamba antimukama. O chikoze, o chikoze ebenezeri. Katonda wafogo, chikoze. O rade katonda, yeweke njini. Abade mwene nsonga. Eyo kutegeka. O rukungana. O rufanagana kuru eluti. Munuaka guno mukama. Ngo tu daburua. Ngo tu zabuja. Ngo tu zukiza. Ngo tu ripe ya linga. Mukama tuko miewemu garajio. Tuko miewemu sasario mukama. Gwe murumbi. Tuko miewemu tumemu. Abami abalunji. Abasaj abalunji. Abakasa abalunji. Abachala abalunji. Abana bohuwa labalunji. Abana bohuleza abalunji. Abafubuka abalunji. Abesi guwa molinyalia yesu. Abatambulila mochitibwa cho. Ngatue selinyalio echitibwa. Molinyalia mukamafe yesu kristo. Tuko miewo. Kumilandila jafe. Ejamaka. E milandila jaamaka mukama. E mitufu. Iye guwemu tandisu wajo. Fenno tuko miewo. Eriye chikolo cha fe. Chikolo cha yesu. Iye guwemu kamafeyeso kristo. Tufile yo. Momani. Nemafuta agomo yomtukufu. Nemuru na kunururu alelo. Abeliu dochu usa mukama. Abeliu abakumebu wako mukama. Abeliu abosumura mukama. Abeliu aboyamba mukama. Tasa amaka agabadega zikirida. Tasa amaka agabadega yuga. Agabadega limuomu yaga. Ababadeba kaba. Ababadeba kaba nobu avu. Na mabanja. Nenaku mukama. Bachusize mukama. Chuso orugero. Ababadeba kaba. Katiba bayimboru imba. Bayimboru imba. Oluo kujulire rinyalio. Oluo kukutendeleza mukama. Ngoo chituko ledo. Fenna wa mumu kama. Tunajulira nga gue. Ngoo tufude. Abafundo. Abasanyoka. Abagala na. Abiyagala. Abakuwese chitibwa. Nga tutitia yodala. Kweeli kumosinji omutufu. Ogoo mufumbo. Nga kwe tutambuliza. Ama kaga fe. Nga tugasimbie. Kumosinji omutufu. Ogoo kwenyini guwatandika. Eli murusuku edeni. Wakati waba jaja fe. Adamu neiva mukama. Kwe gaili demukama. Echitibwe cho. Kulani eyo. Ngensite na jamu katabangu ko. Nga tena jamu vulugu yenna. Nga tena jamu konona. Mukama. Tuzeyo. Kumosinji omutu. Tuzeyo. Kumilandira jafeje mitufu. Ejamaka. Ejobu funbo. Jetu ya yanira. Jetu kabirira. Nga tuko hita mukama. Utu ya ambile wamu katonda wafe. Wevale mutukufu wa israeli. Wevale maniga fe. Wevale mutukufu wa yuganda. Katonda waban na yuganda. Katonda wa sadra kimisa. Chinabe dunego. Yagwe katonda wafe. Tuzeyo. Yolio lalero. Nga tukwe basa. Tuli maniga fe. Oli tendoli ya fe. Wee manye bitufu ako. Yonamu kama. Wee manye bitufu ako. Yolio lalero. Etare yobulokozi. Yaka yakanire. Mlugembu wafe. Olo bufumbo. Olua maka. Molinyari achita fenomu ana. Ngo tukule mbede mukama. Kubanga yegwe. Amanyama genda gafe. Tira na amada gafe. Norwe cho presize gue. Kuma israeli. Tabongo. Tira teba ka. Yegwa kuma bufumbo wafe. Yegwa kuma maka gafe. Ngomala wabu tabangu ko. Bwona. Okwe salam. Okuluana gana. Okuyomba gana. Bionerio kufumangana. Bionamu kama tubigoba. Tubigoba maka gafe. Tubigoba mayumba gafe. Mumaka jetuseboka. Jetuzalibwa. Jetuvela. Abantu vetuvela na bo. Mukama tugobe nyombo. Tugobea. Okuluana gana. Tugobobu tabangu ko bona. Tubu sazamu. Okutingana. Okwe liya mwenkwe. Obrogo. Tubu kolimira. Molinyari ayesu. Mwana katondo. Tubu sazamu. Eliyama ka. Eliyo bufumbo. Nebi ya febio na. Tuwonga wansuenda gano yo musaiko. Nsabu musaiko. Walebo. Mukamange yesu kristo. Gogelebi lunji. Murugendo waferuno. Olua maka. Olua bufumbo. Mulukunga naruno. Olarisiwe mukama. Larisiwa. Eliyama wele zaabu bona. Arasajana alakazi. Arasumba wa mukama. Arasumba wafe. Aratusabida. Panabuho. Aratumewa kristo. Arakadele kanisa. Arasome sarechi gambo. Aramuli zirenjiri. The ashes. Arakadele kanisa. Arayimbi. Aratendeleza. Arakubibebifuga. Dona. Arakueleza mukama. Muruelezo wenjaulo. Noru gagabu awe. Arabuho na. Mbaimu samiko. Nojolo alero mukama. Otuwelewa muomukisa. Otu sumururile. Omukisa gu. Otu hundu guleko. Omukisa gu. Kumamile. Eliyobla mbwafi. Nsabye mukama ulu alero. Ngabuli joozo chukola. Noru alero mukama. Ama futata genja ulu. Ama pia. Era maja. Mulukunga naruno. Gatambule. Ngo sumurula. Gatambule. Ngo tasa. Ngo tubikulire biecha. Ama. Eliebu zibebio. Bia tuteke dwo kukola. Ela tubitegele. Tubi igirizwe. Tusome sewe. Mukama tutegele. Ate tule mekoma mukutegira. Wabula tubiteke munkola. Tubitambule. Oruwe chisacho. Mukama ange yesu kristo. Bumutandi si uamaka. Bumutandi si uofumbo. Mulinyalio. Mwetusavide. Mukristo yesu. Fenane tugambanti. Amina. Mwetusavide. Mwet pusini sese. Mwetusavide. Ate Emma. Mwetusavide. 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 Hola, hola 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!